Se llevó a cabo la premiere de la película La boda de mi mejor amigo, en una plaza comercial en Polanco. En donde se dieron cita parte del elenco principal y estuvieron acompañados de algunos amigos del medio del espectáculo, quien disfrutaron de la primicia. Cerca de las 8 de la noche se dio comienzo a la alfombra roja donde pasaron los protagonistas de este filme Ana Serradilla, Carlos Ferro, Natasa Dupeiro y Miguel Ángel Silvestre, quienes señalaron que se sienten Muy orgullosos por haber participado en este proyecto. También llegaron a esta proyección, Jordi Rosado, Reinaldo Rosaldo, Nando Estebané, Vero Montes, María León, Patricia Bernal, entre otros. Ana Serradilla aseguró hacer esta película fue un reto importante en su carrera. Por ser el rame del filme de la emblemática película. Respecto a las críticas que están recibiendo por esta película. Señaló que no le sorprende esa situación, la gente critica todo antes de ver o saber de qué se trata la película, y además se atreve a emitir un juicio y eso se llama prejuicio. ¡Suscríbete!